...el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de gondas en una sola tu alma es la mía que a beso yo te levanta a rayar el día corazón perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se acondan en una sola tu alma es la mía ¿Será? ¿Será? No, por la cabeza, por la cabeza ¿Puedo? 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 ¿Puedo?